Muy buenos días, buenas tardes a todos los amigos. Un gusto nuevamente estar en este programa de emprendedores, ¿no? El día de hoy vamos a tener una tertulia musical aquí acompañado pues de nuestro amigo Nelson y también de Mariuxi, ¿no? Que ya incluso hemos estado anteriormente en otros programas anteriores, pero tenemos una segunda parte en esta temporada 2023, ¿no? Mariuxi y Nelson pues ellos gestaron, iniciaron pues lo que se llama el Grupo Décadas, ellos tienen unos antecedentes pues que ellos mismos se van a encargar de hacernos conocer. Mariuxi, es un gusto tenerla nuevamente aquí en nuestro programa de emprendedores, al igual que Nelson. ¿Cómo están? Muchas gracias, Andrés. Gracias por esta invitación. Me siento muy orgullosa y contenta, aparte, digamos, de tenerlo como amigo grupo. Y una vez más pues darles a conocer sobre nuestro grupo, Grupo Décadas, que ha sido pues prácticamente formado con mi esposo Danzo Medina. Fue una idea pues que nació a raíz de que él llegó al Ecuador en el 2019. Yo no pensaba en realidad ser parte de ningún grupo nunca. Yo cantaba como hobby nada más para mi colegio. Y poco a poco hemos ido creciendo un poquito. Yo considero que hemos crecido con bastante esfuerzo porque, como usted sabe, pues la pandemia, todo eso nos ha limitado bastante porque ha sido pues desde el 2020. Y eso que tocamos en febrero del 2020, nosotros tocamos antes de la pandemia y luego pues se vino eso hasta el 2021, 2022 ya. En plena pandemia también. Prácticamente nos abarcó todo eso hasta el 2022. Muchas situaciones, no solamente la pandemia, sino también las cuestiones de la inseguridad, los toques de queda, ¿no? Y sin embargo, creo que nosotros aprovechamos ese momento para crecer, para seguirnos preparando, para seguir ensayando. Y bueno, con todo ese tipo de música, el recuerdo de todas las décadas, digamos, de todos los géneros, porque consideramos que la música 70, 80, 90 es la más valiosa por su lírica, por su contenido, un contenido filosófico muy espiritual, muy profundo, ¿no? Que llega al corazón de las personas y eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Aquí pues Nelson, que es el director del grupo, él es realmente el que tiene una trayectoria musical, mucho más que yo, él ha pisado pues escenarios internacionales. Así que él nos va a hablar sobre el grupo. Hazle alguna pregunta, pues, lo que quieras preguntarle a Andrés. Aquí está Nelson, él es el director del grupo. Muy bien, Nelson, ¿no? De hecho, Mariuxi, claro, es admirable, ¿no? Realmente el ver, por ejemplo, como en una época tan difícil. Saludos Nelson, ¿cómo está? En la pandemia, pues, ¿no? Cuando muchos negocios, muchos emprendimientos tuvieron este... De verdad. Sí. Tuvieron ese descenso, pero en cambio otros surgieron, ¿no? Nelson, primero que todo, bienvenido, es un gusto tenerlo aquí. Y en segundo lugar, pues, Nelson, felicitarlo y más que todo, admirable, admiramos esa interesa y esa forma de reinventarnos, ¿verdad? Porque esa es la palabra clave, ¿no? Reinventar según en una época tan difícil que surgimos, ¿no? En pantalla creo que podemos leer, ¿verdad? Creo que estoy compartiendo, ¿no? Lo que es la trayectoria en breve de ustedes, ¿no? Cuéntenos un poquito, Nelson, sobre sus inicios, ¿no? En lo que es los terrícolas de Venezuela, ¿no? Que fueron tan escuchados y que ahora, bueno, usted ha seguido, ha continuado y sigue permanente, ¿no? Cuéntenos un poquito ante la audiencia. Sí, sí, una síntesis, una síntesis, porque es tan largo. Bueno, emprendí mis estudios musicales en el año 70 y... 70 y más o menos, estudiando, repito, una síntesis. En Venezuela, un instrumento que se llama el 4, venezolano, ahí estudió otro instrumento que se llama el porno francés, Teorio Solfeo. Después, en los años 80, ya emprendí, como se dice, el movimiento de toques, de eventos. Allá en pequeños sitios, bares, restaurantes, en Venezuela, en Puerto Cabello, la ciudad cordial de Venezuela, Puerto Cabello. Me inicié con la guitarra en esa época, más que todo en los años 80. Hasta el son de ahorita. Toco también en el teclado, dirijo, canto, coro. Y bueno, vale la pena destacar que en los terrícolas me inicié en los años... Hace 20 años, y todavía estoy ahí, por cierto. Las giras internacionales. Más que todo para giras internacionales. Las giras internacionales, ya solamente. Sí, hay un proyecto de terrícolas, bueno, en estos momentos, en este año, para Perú y parte de México y América del Sur. Como Bolivia, eso fue lo que me comentó el dueño director, Eduardo Terrellas. Con respecto al grupo Décadas, bueno, como Maricela ahora dijo, nunca hemos perdido el tiempo. Este grupo, considero que suena muy bien, está muy bien adiestrado, como tú bien lo dices. Porque hay bastante disciplina, no solamente de parte mía, de parte de todos los músicos. Músicos de calidad aquí de Guayaquil. Muy buenos. Porque prestamos realmente lo que ellos quieren. Bueno, eso para todos los amigos emprendedores, bueno, nos queda más que aceptar sus preguntas y estamos a la orden para responder. Seguro que sí, Nelson, y bueno, dándole la bienvenida, pues, a nuestra invitada, ¿no?, que está aquí acompañándonos, ¿no? Así es, Nelson, ¿no? Es admirable, como lo dije al principio, el grupo, sé de la evolución del grupo, porque he podido ver en las redes sociales, incluso he coincidido, no sé, ¿no? Creo que ha sido, pues, algo muy satisfactorio, pues, poderlo, hemos coincidido en algunas, incluso hasta reuniones, ¿no?, inesperadas. Pues, en esa reunión que tuvimos. Sí, siempre, siempre contigo hemos coincidido en las reuniones de la, de la, de los, de los 70, 80, 90. Así es. ¿Te acuerdas que fuimos al edificio Las Cámaras? Eso fue antes de que llegara Nelson. Así es. Con Janeth, con mi amiga. Nos hemos visto en los eventos también de décadas. Y nos hemos, nos hemos visto, tú has estado en los eventos de décadas. Y gracias por tu apoyo. Así es. Siempre nos hemos apoyado. Esa mirada, porque, te digo una cosa, que, bueno, a mí, yo valoro desde el, creo que el éxito está en el interior de uno. Es parte de la, de la felicidad. Con lo poquito que tú hagas, si tú te sientes exitoso, con lo poquito o lo mucho que te hagas, lo importante es lo que tú sientes por dentro. Esa satisfacción que te da de haber hecho algo. Ese pedacito que vas evolucionando. Ese pedacito, no importa si te aplauden o no. Es simplemente, no importa si te apoyan o no. Es esa vocación que tú tienes de, de, de seguir cantando, de seguir haciendo cosas, de seguir, no importa a veces, porque en esta, en esto de la música, te digo que es, es algo que nos gusta, pero también es una profesión a veces, como te digo, es algo que no, no es tan fácil, ¿no? Porque hay mucha gente que te cierra las puertas, que no te da el apoyo, que no, que no, que no te, que no te dan las oportunidades, los administradores, por ejemplo, sobre todo después de la pandemia, aquí en Guayaquil. Fue asombroso ver cómo nosotros íbamos a un lugar donde nosotros habíamos tocado, especialmente por la Francisco Aurelana, y veíamos que los negocios cerrados, ya no estaban los mismos administradores, todo cambió. Entonces es como, es como un volver a empezar, ¿no? Y hay gente, y hay gente que, 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 que no valora al artista todavía, lamentablemente, aquí en el Ecuador, y, y, y te puedo decir que, que a veces hasta el, 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 el artista es maltratado, podría decir yo, porque yo, yo me he fijado en, en actitudes de, de administradores, de gente que, 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 que en realidad, es, 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 te digo, bastante, eh, bastante, eh, a veces, eh, como cualquier cosa, a veces, te sientes un poquito, como que dices, este, ya no quiero seguir con esto, o alguna cosa, pero el, pero en cambio, el deseo que uno tiene, de, 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 de seguir haciendo independientemente de, 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 de que te acepten o no, eso está en ti, o sea, el, el deseo de seguir creciendo, y no, y no, y en realidad, no buscas la, la aceptación de los, de, de, de los demás, ¿me entiendes?, sino que, a pesar de las circunstancias, sigues porque te gusta, y eso es todo, y no importa si, si una sola persona te apoya, dos personas, o, 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 o cien personas, pero, tu deseo de seguir adelante, es más importante, ¿no?, y, 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 y eso es, eso es, eso es algo que, que yo creo que muchos artistas han, han experimentado, especialmente, eh, este, aquí en el, aquí en el Ecuador, y, eh, pienso que, 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 pero lo único que te puedo decir es que, esta música, no muere, porque es la, es la que, hasta aquí, se ha mantenido, hasta los años, ahí está mi cuñado Cheo, el famoso, hola, la sinfónica, Simón Bolívar, de Venezuela. Hola, vamos a hablar con él también, porque fue integrante de la agrupación de que vas. Sí, sin embargo, te digo, como te decía, Andrés, esto es, esto, este, lo bonito es la satisfacción personal que uno siente cuando hace algo, cuando canta, cuando, porque, este, tú lo haces con, con todo el corazón, lo haces, eh, es decir, no hay satisfacción más personal que lo que uno siente cuando hace algo que le gusta. Claro. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y, efectivamente, ¿no? Cuando uno, eh, tiene esa ferviente convicción de que, de que uno hace lo que, lo que le gusta, lo que le apasiona, eh, uno sabe que, por dentro, hay ese deseo de triunfar, ¿verdad? Pese a muchas dificultades, Mario, si no, tú lo acabas de remarcar ahorita, comentando todas las dificultades, ¿no? Saludos a Cheo, me acuerdo, me acuerdo de usted también, en el primer programa, ya vamos a conversar también. En Puerto Santana, nos tocamos en Mamité, en Puerto Santana. Estuviste con, con tu novia, creo, este, que la conocimos allí, este, pasamos tan lindo, eh, ese, ese concierto fue muy bonito, ¿sabes por qué? Fue muy particular, porque, primero, porque eran nuestros inicios. Estábamos con un solo parlante. Sí, era un degustiante. Eh, debido a que allí en Puerto Santana, pues, hay gente que vive en los edificios, no podíamos subir el volumen, nos hacían bajar el volumen. Y, sí, y teníamos, y sin embargo, se escuchaba con un solo parlante, eh, con dos, apenas teníamos dos micrófonos, y, pero, fue, para mí, es uno, yo siempre, ese video lo tengo y lo recuerdo tanto, porque fue algo tan bonito, había gringos allí que empezaron a bailar nuestra música, ¿sí? Sí, eh, hicimos todo tipo de música, ahí está mi cuñado Cheo, que estuvo con la flauta allí en el malecón de Puerto Santana, una persona incondicional que nos apoya en todo, es el hermano de Nelson, nos ha apoyado, no solo, él no, él no solamente nos ha apoyado con su presencia física en el grupo, sino que también nos apoya todo el tiempo, nos está apoyando en cada cosa que hacemos, está presente. Y eso es importante. Claro. Claro. Porque es un músico profesional y también aceptamos sus consejos. Qué bueno, qué bueno, Mariuxi, ¿no? Que tú lo acabas de mencionar, ¿no? O sea, esto no solamente es el trabajo de una sola persona, sino es algo integral en grupos, ¿no? Exacto. Las experiencias de cada uno va sumando, ¿verdad? Hasta ser que el éxito, pues, obviamente, no es solo de uno, sino de todas, ¿no? Y no solo, este, cuando los presenté al principio, pues, mucha gente piensa que los emprendimientos en general son solamente en ciertas áreas, ¿verdad? Pero la música, que es una faceta, obviamente, que en la cual, yo no soy músico, pero conozco porque en mi entorno tengo amigos músicos. Le gusta la música. La música también la comparto, es una de mis afinidades. Y sé lo difícil que es, o sea, no es algo fácil. Y yo sé lo que les ha costado a ustedes, Mariuxi, Cheo y Nelson, ¿verdad? Pero al remar juntos, al tener esa visión clara, es lo que lleva, pues, obviamente, a la satisfacción. Lo que tú mencionaste es al principio, Mariuxi, ¿no? Sí. Ahorita, bueno, no sé si se ha conectado el bajista, nuestro bajista es Chelo Mora, que justamente salió del grupo de emprendedores, que me lo recomendó una emprendedora de nuestro grupo. Y Chelo Mora, hasta ahora se mantiene en nuestro grupo. Ahí está mi querida amiga Gina. Gina Pihuave, saludos. Gina Pihuave, ella es otra amiga que siempre me ha apoyado en nuestro grupo. Amiga personal también de la Casa de la Cultura de aquí, de Guayaquil. Todo el tiempo también está en nuestros shows. Ella también adora los shows de los terrícolas. Las canciones. Ah, bueno, y aprovecho para invitarles este 30 de junio en el Teatro Candilejas. Nos vamos a presentar junto a Fernando Borja y otro artista más, que ya les doy el nombre. La banda completa. La banda completa. Nos vamos a presentar, vamos a hacer canciones. Entonces, di tú Nelson, ¿qué canciones vas a hacer? Eso no se puede realmente decir, porque si no, deja de ser sorpresa. 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 Como una sorpresa. Claro, claro. No, 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 pero sí, en música de los 70, 80, 90, vamos a interpretar temas de artistas, los temas más emblemáticos, que siempre digo, de los grandes artistas. Te voy a nombrar como ocho, por ejemplo, Terrícolas, Iracundo, Leodán, hasta música también de artistas actuales, como Mon Laferte, el grupo de Orega de Van Gogh, que más por ahí, Leonardo Fabio, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos éxitos, todos esos éxitos, todos esos éxitos de la guerra. Estamos preparando un buen show. Como te dije, Andrés, esto no es una cuestión de nosotros, de querer mucho ensayo, de mucha disciplina, de levantarse a las nueve de la mañana. Yo estaba combinando eso con mi trabajo de maestra, también, y yo por las tardes trabajaba en un colegio fiscal. Primero trabajé en el Ezeo Naval, donde nos conocimos, obviamente. Y no es tan fácil porque hay que tener mucha disciplina. Tenemos como 60 temas, digamos, en nuestra colección, y tal vez ahorita más. Sí, el Ezeo es 64. Pero todo eso requiere un ensayo y un trabajo en conjunto. Nosotros dos solos no podríamos hacerlo. Gracias a Dios, en la actualidad tenemos un equipo de trabajo. Responsable. Muy responsable, que es lo que nos gusta. Personas que no solamente trabajan con nosotros, sino que son amigos nuestros. Porque yo pienso que en un emprendimiento, el trabajo en equipo cuenta, especialmente cuando se fortalece, cuando hay vínculos de amistad, cuando hay esa empatía entre las personas que trabajan contigo, y saber valorar lo que el resto también hace por ti. Entonces, yo creo que eso es importante en un emprendimiento. Es el ensayar todos los días. Bueno, a veces no ensayamos todos los días, pero sí por lo menos dos, tres veces por semana, aunque sea una hora. Estamos recordando los temas porque las canciones se olvidan, las letras se olvidan. Hay que preparar un show, por decir, de 16 canciones, distinto para cada tipo de show, para cada evento. Tienes que saber con qué canciones puedes llegar a ese público, que es muy diferente el de una zona, el de otra. Entonces, sí, yo lo veo porque yo lo veo a Nelson trabajar en eso, que se levanta a las 5 de la mañana a crear arreglos en el teclado, en las pistas, a crear canciones. Ahora también lo hacemos en vivo con el otro tecladista. Entonces, es un trabajo bastante fuerte que a veces la gente no lo ve. La gente lo que ve es al grupo al frente y dice, ah, está bonito, qué lindo. Pero detrás de eso hay un gran trabajo en equipo. Totalmente de acuerdo, Mariuxi. Y si me permiten en este momento, Mariuxi, ¿no? Tengo aquí compartido en pantalla uno de sus videos. ¿Qué les parece si pongo un extracto para que podamos compartir, Mariuxi, y luego nos comentas? ¿Está bien? Perfecto. Póngalo. Perfecto. Aquí tenemos en YouTube una presentación de ustedes, que obviamente nuestra amiga Mariuxi nos va a comentar justo con Nelson. Entonces, lo voy a poner, ¿ok? ¿Y por qué me dijiste que me querías? No, yo nunca dije, yo nunca dije que te quería. Simplemente dije que me gustabas. Ah, pero no importa. La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce. Muy dulce. Lo que vamos a hacer es un día en los caniles, 30 de junio. Y en este 30 de junio, en el 30 de junio, tal vez, porque ya vengamos con la banda completa. Lo que vamos a hacer es un día muy dulce. Vamos a acompañarnos. Por su hora, otro cantante, el mundo está en el 30 de junio, la entrega de tu madre. No empieza así. Pero todo, 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 ojo dentro de ti, ahora, también a todos nosotros, las personas que tienen duracundos, y terrícolas también. Estamos muy bien, 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 estamos muy bien. En Pelucas y Postizos es un programa que se transmite, es un programa de televisión, pero ese programa es a nivel mundial, es decir, te ven de todas partes del mundo, ya, este, te ven de todas partes del mundo, y en realidad fue una gran oportunidad para nosotros, en realidad nosotros, yo me siento bendecida de contar con amigos que nos abren las puertas, que es admirable, como la gente aquí me llama, como lo llaman a Nelson, le dicen, mira, quiero trabajar contigo, y a veces no podemos meter gente, porque, como le digo, porque usted sabe que a todos los artistas hay que pagarles, nadie vive gratis, pero lo llaman y le dicen, mira, quiero cantar contigo, mira, quiero hacer esto contigo, ya, y entonces estamos ahorita, por ejemplo, metidos en algunos proyectos, y ya comenzamos, digamos, ya a otro nivel, porque ya tenemos un grupo en vivo, somos siete personas, los que vamos, en el Teatro Camilejas vamos a ver siete personas, ¿no? O seis, creo, seis, 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 este, seis personas, y va a ser algo muy bonito, ¿no? Es para 150 personas, un evento para 150 personas, esperamos verlos allí, Andrés, Andrés, tú vas a ser mi invitado, mi invitado especial, ¿no? Tú tienes, tú tienes pases de cortesía junto con otra persona, tú, y bueno, y también tengo otra persona que también, Ana María Calderón, también del otro grupo de emprendedores que nos entrevistó, me acuerdo, fue la primera entrevista que tuvimos con Ana María Calderón, del otro grupo de emprendedores, una excelente persona, y creo que merecen mi, digamos, mi agradecimiento, porque yo no, yo, yo me siento muy, muy agradecida de todos ustedes, y sobre todo con Dios, porque, ¿qué te puedo decir? Estoy jubilada de la docencia, aunque sigo dando clases de inglés online, pero más, ahorita ya estoy más dedicada a la música porque tengo más tiempo, la docencia no me dejaba mucho dedicarme al grupo, ¿no? Y entonces, este, pero como te digo, no hemos perdido tiempo. Muchísimas gracias, Mariuxi, por la referencia, este, estaré, estaré presente, obviamente, ¿no? En la fecha que tú indicas, y realmente, este, hice una pausa en el video, Mariuxi, precisamente para que puedas hablar, porque estabas, estabas comentando algo, pero con la interrupción del audio no se podía, mencionabas algo sobre el programa, ¿no? Que has visto a nivel, no solamente nacional, sino internacional. Es un programa de Hilda Murillo. Ah, Hilda Murillo. Productor Hilda Murillo. Productor Hilda Murillo. Ahí estamos con Juan José Jaramillo, el sobrino de Julio Jaramillo, con Lía Salazar, también una gran artista de Guayaquil. Hilda Murillo, que está tras bastidores, está organizando ahí la entrada de los artistas, etcétera, etcétera. Fue una cosa muy, muy bonita y una experiencia muy grata también a quien también nosotros agradecemos, porque también nos ha abierto, nos ha abierto las puertas. A la señora Laurita, que es amiga nuestra de Pelucas y Postizos, que también nos ha abierto las puertas, sobre todo para Cuenca, porque ella es cuencana. Vamos a hacer un show allá, en unos dos meses más o menos. Entonces, y personas que realmente les gusta nuestra música, que ven la calidad de nuestro grupo, ¿no? Sí, efectivamente, Mariuxi, es una oportunidad que tienen ustedes para poderse dar a conocer y proyectarse, ¿no? Y justamente en esta segunda parte de nuestro programa, en la entrevista, Mariuxi, quiero, justamente, tú te adelantaste un poquito en la parte cuando mencionaste sobre los desafíos y los problemas, ¿verdad?, que tuvieron al inicio, ¿no? Pero yo quiero puntualizar en algo, ¿no? Por ejemplo, Mariuxi, todos sabemos que cuando se inicia un emprendimiento, cuando tenemos claro lo que queremos hacer, pero en el estudio del mercado, nos encontramos que hay situaciones variables, conflictos que amenazan, ¿verdad? Y que de alguna manera también nos ponen, hay dos opciones, ¿no? Yo, este, como emprendedor yo también me he podido dar cuenta que hay dos opciones, ¿no? O muchas veces, eso te mueve o te motiva, saca lo mejor de ti. Exacto, exacto. Eso, yo creo que, yo creo que. Pero no creo que es ser humano. Cuéntanos un poquito sobre esa parte. ¿Qué les puedes aconsejar a aquellos, que se, aquellos nuevos emprendedores, que de pronto también ante alguna adversidad o ante alguna situación de conflicto que se genera, no saben qué rumbo tomar? O sea, ¿cómo lo puedes manejar? Yo creo, yo creo que la adversidad es una oportunidad para crear y desarrollarse y reinventarse. Es una oportunidad. Cuando tú tienes problemas en tu emprendimiento, tienes que buscar nuevas ideas, tienes que crear, tienes que crear cosas diferentes para, para, para poder, digamos, este, seguir con tu emprendimiento, ¿no? Porque si tú, no, en la vida, la vida es de lucha, es de persistencia. Yo creo que el éxito, tanto personal como profesional, no se alcanza sin perseverancia. Y, y, y los grandes países que han estado en crisis lo han demostrado, ¿no? Que con la perseverancia, por ejemplo, de sus, de sus habitantes, el uno, crean microemprendimientos y de ahí, de ahí hemos nacido, o sea, han nacido los emprendedores, ¿no? De ahí nacen las grandes empresas, los microemprendimientos, ¿no? Todos nacemos de un microemprendimiento, de algo muy pequeñito, y las grandes empresas han nacido de eso. Pero no es porque no han pasado por grandes, por crisis. Yo creo que es una oportunidad para reinventarse, para crear, para, para ser mejor, para aprender, pero sobre todo aprender, porque en todo emprendimiento que tú tengas, tienes que aprender, capacitarte para, para llevarlo adelante. Es decir, no solamente quedarte ahí, no solamente mostrarte, decir, ay, voy a hacer una canción, no. En, 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 en la música es lo que yo he aprendido. Yo estuve en un coro en, en Bahía de Caracas, pero en la música, este, lo que yo he aprendido es que, por ejemplo, que tienes que aprender técnicas vocales, que tienes que, tienes que ejercitarte, que tienes que saber cuál es tu rango vocal, por ejemplo, que tienes que hacer ejercicios de calentamiento, que, que, que tienes que saber cómo pararte en un escenario, y todas esas cosas hay que aprenderlas. Seguir aprendiendo. Y seguir aprendiendo, ¿no? Porque, si bien, si bien es cierto que cada artista tiene su, su, su propia naturaleza, tiene su, eh, cada artista se distingue por sus propios gestos, por su propia forma de cantar, por su propia forma de actuar, sin embargo, eso no quiere decir que para crecer tenga que seguirse capacitando en su área. Si no te capacitas en tu área, yo creo que no creces, ¿no? Esa, eso, eso sería mi consejo. No, muchísimas gracias, Mariuxi, y están escuchando amigos, sobre todo los iniciadores, ¿no? Aquellos que tienen muchas preguntas, inquietudes, y que de pronto siempre andan calculando, o sea, el, el, el asunto del riesgo es algo que siempre va a haber, o sea, en todo emprendimiento, ¿no? Pero acabas de escuchar la experiencia de Mariuxi. Ahora, Cheo, este, hace un momento, Cheo, pues, te iba a preguntar, pero en este momento, cuéntanos un poquito, Cheo, si me estás escuchando, ¿verdad? ¿Tienes el micrófono apagado? Sí, sí, ya lo, ya lo encendí. Perfecto, Cheo. Cuénteme. Quería preguntarte, quería preguntarte ahora, en el ámbito que estamos ahorita de la música, ¿cómo, cómo es tu visión actual, perdón, ¿cómo es tu visión sobre la música actualmente, no, verdad? ¿Crees que la música actual, de alguna manera, también influye positivamente, o lo ves de otra forma, o si tuvieras tú esa, no sé, no, esa, esa, de pronto, una manera de poder impactar, ¿qué crees que debería la música actual enfocarse para poder llegar nuevamente a lo que en tiempos atrás florecía y la gente, pues, de esta generación, pues, de pronto decimos que es diferente la música, pero, ¿qué crees que le falta a la música actual? A la música actual, este, hay mucha, 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 mucha música muy, muy linda, que, que no estoy muy metido, este, en eso, ¿no? Porque estoy en lo clásico ahorita y puro dando clases con, con chicos, ¿no? Pero las letras son importantísimas, las letras dentro de la música, claro, la música son los sonidos y las armonías que cuadren con una música que sea muy, muy pegajosa, agradable hacia los fanáticos, como tal. Los ritmos, y no tanto ritmos pegajosos, esos que sean tan, tan groseros como tal, como, como los actuales, como hay unos que están, pero, este, son la, entre las letras, las armonías y los ritmos. Pero dentro de la música actual, querido amigo, este, no estoy muy metido en eso porque yo estoy ahorita concentrado en la, dentro de la música con la, con la clásica, en la docencia, ¿me entiendes? No te sé realmente de, de, de escribir ahorita, de decirte qué le falta porque escucho unas músicas actuales y hay unas que están bien lindas y hay unas que, que no son malas, sino que no, que no son agradables para mi oído. O sea, o tal vez a lo que se refiere Andrés es al reggaetón y al perreo, a ese tipo de música que no tiene realmente... Al mensaje, al contenido, al fondo. Al mensaje, al contenido. A eso sí. Sí, por eso mismo, es que no, no quería nombrarlo, ¿me entiendes? No quería nombrar al reggaetón, no, no, no quería ir directamente a, a, a decirlo yo porque la verdad que, es que esa gente ha tenido tanta, Nelson, o tú sabes, Nelson, y sabes tú también, este, ha tenido tanta suerte en fanáticos, en seguidores, que yo prefiero quedarme callado, eso. Sí. Pero yo respeto. Hay que respetarlo. Sí. Hay que respetarlo porque si tú haces un comentario, es gente que te, que te, te, te insulta en las redes y te dice cosas monstruosas. Entonces es mejor respetar al que le guste, pues, que lo siga, ¿no? Es increíble, yo estuve en Puerto Cabello, aquí en Venezuela, en, 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 en la ciudad donde es Nelson, donde soy yo, y fue un muchacho puertorriqueño llamado Najuel, bueno, increíble, pero, pero yo quedé asombrado, hasta mi sobrina hizo una cola de, una cola decimos aquí, ¿no? Bueno, se fue de temprano, se fue de temprano a ver a ese muchacho, y yo, y yo cuando escuchaba las letras, y escuchaba la música, tal, digo, guau, esto, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no tiene vida. En Caracas, en Caracas se presentó ese artista. Yo, 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 esto no tiene vida para mí, pero, pero lo respeto porque tiene mucha gente. Entonces, la, tiene mucha, pero mucha gente, entonces digo, bueno, esa es la música que está, que, 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 que le gusta a una gran mayoría, pero música actual no, unas, unas melodías, unas armonías más lindas, o sea, más, más, un poquito más larga, no tan repetitiva, tan irrepetitiva desde a cada rato, sino, este, por ejemplo, ese tema que estaba cantando Nelson ahorita, que, 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 que una melodía hermosa desde los años delante, pero, claro, estamos hablando de la actualidad, no, no, tienen que, pero sí hay unas que han salido, por decir, que han salido y, lo que, falta de armonía, falta de música, falta de comprensión musical, saber lo que están, lo que quieren, no, y no, y no pensando tanto en el público, sino en el sentimiento. Exacto. Cuando uno hace la cosa con el sentimiento llega, ya llega al, 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 al espectador, al, a las personas sensibles, que es lo que están esperando, pero sí hay, hay mucha gente que están haciendo cosas actuales extraordinariamente buenas. No, sí, hay, 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 hay chicos jóvenes, hay, hay algo que a mí, y me gusta, yo no comparto mucho, bueno, yo he visto unas canciones de reggaetón, como por ejemplo, que tiene el reggaetón, por ejemplo, Despacito, es una, es una canción bonita, ¿no? Por ejemplo, hay una canción de Talía, que incluso nosotros la hemos hecho, porque nos pidieron en un show privado, hicimos una canción de Talía con Maluma, que, y esa la, la, la hemos hecho, hasta ahí hemos llegado, ¿no? Con lo que yo no estoy de acuerdo es con la monaridad, con la letra, que digamos, que denigra a la mujer y la pone como objeto, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con, con ese tipo de letra, porque los ritmos del reggaetón a veces son pegajosos y la gente, la gente incluso mayor, lo baila en una fiesta privada, ¿no? Lo baila junto a los jóvenes, pero asimismo, hay algo que, que hay que rescatar de los jóvenes, porque sí hay jóvenes talentosos, no todos se dedican a eso, y hacen música del recuerdo, fíjate tú, ¿no? Aquí en Ecuador he visto, he visto jóvenes que cantan canciones de Julio Jaramillo, de Leodán, que se meten, por ejemplo, que hacen canciones de Abba, ¿no? Y que, que les gusta la música, ese tipo de música clásica, eso, esa, esa música con contenido, vamos a decir. Lo que pasa es que yo soy muy malo para grabarme, para grabarme los nombres de, de los artistas actuales, ¿no? Pero, y yo le, yo le tengo que preguntar a Ana, que es mi esposa, pero este, yo creo haber escuchado una vez un ecuatoriano haciendo unas músicas actuales muy buenas, muy buenas, un español por, hay un español por ahí también, espectacular, muy bueno, unos colombianos, o sea, actual. Bueno, ahí, más los otros que te, les repito que no lo quiero nombrar porque, wow, eso, eso tiene una, una, una cadena de seguidores y una, una red increíble, bueno, que Dios lo bendiga. Sí, mira, bueno, yo te digo con respecto. Totalmente de acuerdo con eso, o sea, justamente la, la parte del, del público, la audiencia, ¿no? ¿No? Que tenemos, ¿no? Y le quería preguntar justamente a Nelson sobre, Nelson, sobre la parte de, 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 de la audiencia, ¿no? Creo que tú como, con tu experiencia, ¿no? Cuando te das cuenta que de pronto el mismo repertorio musical, pero dirigido a varios, eh, lugares, ¿no? Lugares diferentes me refiero, ¿no? ¿Verdad? No es lo mismo, por ejemplo, dar un concierto, me imagino, eh, en un lugar que es un poco, eh, concurrido, donde van más esas personas, o un lugar específico donde, por ejemplo, pagan, ¿verdad? Un valor, digamos, para poderte escuchar, sea en un, en un hotel o en un concierto abierto, ¿no? Por ejemplo, cuéntanos un poquito, Nelson, sobre ese tipo de preparación musical de acuerdo al público, por favor. Claro. Sí, hemos tenido varios tipos de experiencias, ¿no? Desde hace años. Por ejemplo, nosotros tenemos, ya casi ya está preparado un evento para Salinas, en el cual ahí nos vamos a interpretar mucha, mucha música del recuerdo, en realidad. Nos vamos a ir más que todo hacia lo más contemporáneo, es decir, eh, se puede nombrar pop latino, y aquí un poquito de inglés también, ¿sí? Pero, por ejemplo, para el show del 30, ya ahí es totalmente, porque lo queremos hacer en realidad, sí, yo sé que eso es un sitio para gente mayores, entonces, ya ahí ya vamos a interpretar ya música de los 70, 80, 90, más que todo, de los 70, vamos a interpretar como 18 temas, 10 son del recuerdo y 8 más, algo más o menos así. Los géneros son boleros, baladas, o, como repito, los temas, si no, póperas, pero de los años 70 y 80, ¿entiendes? Son temas que marcaron, que marcaron gran pauta, ¿entiendes? Eso, y no es igual también dar, como dicen ustedes, nosotros decimos serenata, que lo hemos hecho, lo hemos hecho dos veces, y ahí es totalmente, porque nos piden obligatoriamente boleros, y eso es lo que interpretamos, boleros, ¿entiendes? Sí, sí, también. No es igual interpretar, porque hemos hecho un matrimonio, 15 años no hemos tocado, pero más que todo matrimonios, y también cumpleaños ya de personas de 80 años, personas de 50 años, entonces, aniversarios, los temas tienen que ser distintos, los shows tienen que ser distintos. Totalmente. Y eso cuesta un tiempo preparar, porque hay que meterse, hay que integrar nuevas canciones, a veces, por ejemplo, si el cumpleaños le pide una canción extra, se la prepara con 15 días, con un mes de anticipación, porque a nosotros a veces nos contratan con dos meses de anticipación, porque hay que preparar, cuando son shows privados, un show privado grande, hay que preparar las canciones, porque van con un sello personal, por ejemplo, para un cumpleaños, o para un aniversario, ¿no? A petición del público. Así es, ¿no? O sea, justamente tomando en cuenta las necesidades, los deseos, en este caso, ¿no? Bien, en este momento voy a compartir otro video, Marioxi, Nelson, me permiten, ustedes también vienen aquí en su página, ahorita les estoy mostrando al público, ¿no? En este momento, pues, me suscribo, ¿no? Para apoyarlos en su página, ¿no? Y que la audiencia también pueda conocer sobre ustedes, ¿no? Los encuentran en YouTube como Grupo Décadas también, ¿verdad? ¿Quieres decir algo antes de que ponga el video? Sí. Es que nosotros también tenemos parte de, que somos una organización, pues, una empresa, desde el transporte, los músicos, sonido, siempre alternamos o hacemos eventos propios, también con música, no solamente el recuerdo, la música de nosotros, entonces, lo que la alternamos con nosotros más, por eso le metemos algo latino, y alternamos con grupos latinos como de vallenato, por cierto. El concepto que van a ver ahorita, eso fue ahí en Bahía de Caracas, en el Tennis Club, no sé, muy bonita, por cierto. También la ciudad más bonita de aquí de... Sí, alternamos. ¿Cómo se llama? Un grupo de vallenato. Aquí de Ecuador, porque ha ido. Sí. Ha ido, porque conozco al país, gracias a la firma terrícola, por cierto, a Ecuador. Por medio de la música has podido recorrer el país, ir a varios lugares. Sí, sí, sí. Sí, al país y a siete países. Qué bueno. Y aspiro que este año, más o menos, tres países más. Lo interesante de la música, ¿no? Es algo bonito. Esta parte bonita, ¿no? Del poder viajar. Justamente hace poco también vi un video musical de un artista, que le hacían una entrevista, y él comentaba de que, gracias a la música, gracias a los conciertos, él había podido recorrer Latinoamérica, Europa, entonces... Entonces, ahorita voy a compartir el video. Gracias, Nelson, por tu aportación, ¿ok? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a tener el show con música de los 70, 80, 90 y también va a haber otro que también va a ser aquí junto a la Torpa Vallenata con Vallenato vamos a alternar otra vez los dos grupos ahí ese va a ser más bailable el de acá va a ser solo un concierto porque es un teatro aunque obviamente creo que allí también se puede bailar creo yo claro, pero nuestro repertorio ahí va a ser solamente del recuerdo es decir, baladas más, el de acá sí va a ser un poquito más como el que hicimos en Bahía combinado con un poco más de música pop ¿verdad? y rock latino por ejemplo así es Mario Cino, gracias por la invitación y por todos los detalles que nos estás dando y sabes algo que admiro y quiero puntualizarlo es el hecho de ver esa energía y las ganas que ustedes le ponen en el escenario como todo artista al momento de darle a su público obviamente a su audiencia ¿no? y como los amigos pueden ver sí, este, bueno es este y como te digo yo siempre he sido una mujer una persona que no me ha gustado mucho la exposición al público así como tal, me gustaba cantar pero que en mi casa, que con mis amigos siempre canté en reuniones de amigos siempre me ponían a cantar, en el colegio como tú pudiste ver Elina Chango era la secretaria y me decía Maruxi, Maruxi es el día del padre, es el día de la madre ¿qué te vas a cantar? o por ejemplo era navidad era año nuevo teníamos unas fiestas en el liceo y me ponían a cantar entonces la primera vez que yo canté ante un comandante ante el comandante me temblaban las piernas los nervios porque ya te digo nunca he sido una persona que me ha gustado mantener ¿cómo te digo? nunca he sido una persona que ha cantado en público entonces hasta ahora conservo los nervios cuando me paro frente a un escenario y trato de que los nervios no me ganen porque si no me olvido de la letra de la canción entonces tengo que estar muy muy concentrada incluso en los ensayos por ejemplo porque si no hago perder el tiempo a la gente al equipo que está trabajando conmigo no lo puedo estar tener una hora en una misma canción son pequeños detalles que parece mentira y Nelson es una persona que le gustan las cosas muy bien hechas que exige bastante al grupo porque quiere un grupo profesional y yo he tenido que también capacitarme porque muchas cosas que yo no las sabía y sin embargo aún no sé muchas cosas yo me considero que no sé muchas cosas y soy como te digo he sido más bien a pesar de que soy muy me gusta el trabajo soy muy activa pero yo frente al público como para cantar todavía trato de que no me ganen los nervios y creo que eso le pasa a todo artista incluso hay muchos artistas que incluso profesionales se equivocan en el escenario se le van los gallos se pierden en alguna parte de la canción y hay que improvisar y a veces no siempre se puede improvisar ya todas esas cositas pero bueno ahí vamos lo importante es que estamos teniendo bastante aceptación del público y eso es lo importante como te digo y hacer lo que nos gusta porque lo hacemos con verdadero cariño y con verdadero con verdadera vocación si realmente lo hacen se siente lo pude evidenciar y creo que todos los que estamos viendo la gente que en las redes sociales los amigos este video pues será replicado y muchos lo verán y Mariusi tenla una cosa yo no sé si está ahí conectado no sé si si ves ahí a Chelo Mora no sé si está conectado Chelo Chelo nos escucha que es el bajista de la agrupación el bajista bajista y guitarrista a lo mejor no ha podido no ha podido conectarse a lo mejor no ha podido se iba a conectar pero a lo mejor ahí abajo dice están conectados Sol Briones Carlota Marielena y Eduardo Edu me imagino no sé si sea él no 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 es no no Andrés bueno ahí está Chelo Chelo ¿es usted? no hola Andrés ¿cómo estás? Eduardo Eduardo ¿cómo estás? mucho gusto Eduardo de Bolivia ¿verdad? de Bolivia gracias Eduardo por conectarte estar aquí en nuestro programa Emprendedores ¿verdad? un placer en este programa pues como tú sabes pues aquí damos el apoyo a a las diferentes ideas innovadoras de los de las personas que tienen sus proyectos y hoy día tenemos una tertulia musical muy importante ¿no? gracias por acompañarnos ¿no? un placer vamos a pasar a la siguiente a la última etapa de nuestro programa el cierre ¿no? en la cual vamos a consiste en que vamos a contestar con una palabra o con una idea de lo que nos salga del corazón por ejemplo quiero comenzar contigo Nelson por ejemplo yo te menciono una palabra por ejemplo yo te digo Venezuela ¿qué se te viene a la mente? ¿qué palabra dices? es un país lindo perfecto así es por ejemplo José José y María José te digo una palabra este la palabra boleros boleros romanticismo ok muy bien Mariusi ya Mariusi a ti te voy a preguntar ahora ya ya yo iba a decir el amor de mi vida ok muy bien vale vale también ok Mariusi este emprendimientos emprendimientos innovación creatividad muy bien para ti Mariusi mismo grupo décadas ay me la pusiste difícil pero grupo décadas la música del corazón la música la música que llega al corazón muy bien 70 80 90 la música la música del recuerdo gracias gracias a los dos le voy a preguntar ahora a José lo mismo José te digo una palabra y tú dices lo primero que se te viene a la mente ok ya música de los 70 cheo 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 música de los 70 ajá una palabra excelente excelente locuaz grandioso verdad muy bien bien este en este momento voy a pasar es decir solbriones carlota marion eduardo si quieren si tienen algún comentario alguna pregunta que quieren hacernos no pueden comentarlos no en este momento damos paso no si tienen alguna inquietud alguna pregunta hacia nuestros amigos mariusi y nelson no o José sobre el grupo décadas lo pueden hacer no hay ningún problema bueno yo si quiero darles un comentario final sobre el programa de hoy marielena hola deseas decir algo te gustaría comentar algo si hola buenos días yo he estado escuchando yo he estado escuchando intervenciones y realmente me han gustado mucho los mensajes que han dado y felicitarles pues realmente emprender algo no es muy fácil y mantenerlo mucho menos y realmente y realmente y realmente ustedes tienen esas ganas de emprender y de demostrar algo y son realmente algo que quisiera que nunca se se dejen vencer porque realmente ahora la juventud al menos no intenta de todo se derriba se no quiere continuar entonces ustedes realmente son algo que un valor para seguir y que nunca dejen de por más obstáculos que se les presente eso marielena gracias gracias por esas palabras yo creo que has dado has dado la clave yo creo que cuando los las personas mayores emprendemos algo creo que estamos siendo ejemplos para la juventud y que creo que el tipo de música que nosotros hacemos que todos conocemos de leudanos iracudos todo ese tipo de música del recuerdo ese tipo de música que realmente con contenido debe inculcarse en las casas yo crecí yo crecí con pasillos en mi casa con boleros yo crecí con esa con esa música de calidad ¿no? y que que ahora no se pone en las casas entonces yo pienso que para para que los jóvenes los niños tengan una cultura musical eso hay que empezarlo desde desde los inicios desde la casa entonces porque es parte de de y eso porque eso forma parte de nuestra cultura ¿verdad? entonces yo les agradezco les agradezco a todos quienes se han conectado algunos no han podido hacerlo por cuestiones de trabajo yo sé porque hay gente que trabaja hasta los días sábados y lo comprendemos perfectamente por esto está grabado lo pondremos en las redes y los invitamos al día sábado 30 de junio 8 de la noche en el teatro Candilejas a ver nuestro show que va a estar espectacular junto a nuestro amigo Fernando Burja y ya saldrá la propaganda suscríbanse a nuestras redes y esta semana sale la la propaganda suscríbanse a nuestras redes y y nada les invitamos a a a disfrutar a disfrutar de 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 nuestra música estamos este tienen nuestros nuestras redes nos pueden escribir a nuestro a nuestro whatsapp para cualquier cualquier actividad cualquier evento cumpleaños matrimonios incluso divorcio alguien que quiere celebrar algún divorcio sí porque hay gente de verdad que hay gente que se alegra a veces de haber tenido una relación tóxica lo se alegra entonces estamos muy 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 abiertos a a todo tipo de digamos de 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 eventos y gracias a dios ahorita tenemos buenos 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 proyectos que que se vienen y esperamos contar con su con su presencia allí y que me digan ve yo estoy aquí yo te vi en al tratar eso 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 para nosotros es es tan bonito no que una persona nos diga pero sobre todo sabes que lo más bonito es que la gente te apoye que la gente te apoye porque un artista cuando no no siente el aplauso cuando no siente el apoyo de verdad después de haber hecho tanto esfuerzo de verdad que sientes que el corazón se te hace como migajitas y eso creo que le pasa a todos los artistas a toda la gente el apoyo es importantísimo a veces ni ni tanto al dinero creo que y Nelson lo puede lo puede corroborar perfectamente aunque él está en una agrupación que llena estadios que llena que incluso estuvo en mi tierra en Bahía que fue una cosa espectacular entraron 800 personas no había donde entrar intentamos hacer eso también un tributo a los terrícolas de Venezuela y ojalá que en algún momento puedan estar aquí ya desde Venezuela muchísimas gracias María Elena por tu comentario por tu pregunta y bueno a todos los amigos que nos siguen tanto en las redes sociales tenemos aquí pues un potencial grupo que puede dar mucho más pero necesitamos recuerden todo emprendimiento necesita el apoyo necesita para ellos poder brindar todo todo lo que pueden dar tanto en calidad como en cantidad esa energía ese derroche de servicio que pueden brindar pero también necesitan el apoyo el apoyo de ustedes esa confianza y esa gratificación que es un alimento es un motor esencial justamente en la parte emocional del artista como bien Mariusi lo manifestó no solamente lo unitario es lo emocional para cualquier emprendedor no solamente para la música porque cuando una persona vende carteras cuando una persona vende zapatos o bisutería o lo que sea y a veces es tu amigo y tú le compras también por apoyarlo ¿sí o no? de hecho de hecho justamente se dice se debe que entre si tienes un amigo emprendedor cómprale a él o síguelo a él o trata de motivarse mutuamente ¿no? sí, exacto y yo pienso que eso debemos debemos hacer todo yo en la mayoría de lo posible este por ejemplo cuando en Instagram ahorita el Instagram está tengo que tengo un problema con el Instagram que tengo que reiniciarlo del grupo décadas este para poder volver a compartir allí bueno pero ¿qué te iba a decir? y yo sigo a cualquier persona especialmente a los emprendimientos a los hoteles que me siguen a mí a por ejemplo si es de Manaví como yo soy manavita si alguien me sigue de Manaví de cualquier emprendimiento yo también lo sigo y así se publican mis redes también entonces de esa manera yo también apoyo a veces de pronto no puedo estar en algún en vivo con alguien porque el tiempo no me da porque estoy trabajando porque estamos fuera de la casa fuera de la ciudad porque también viajamos pero de alguna manera yo siempre sigo a una persona que me sigue a mí especialmente veo si es un emprendedor con más razón yo lo sigo en mis redes excelente Mariusi por tus palabras finales y realmente antes de terminar el programa quiero agradecer primero pues a World Language Academy la academia pues obviamente que es la que nos da el sponsor pues no de apoyar este programa esta iniciativa de dar a conocer a los diferentes emprendimientos este a todos nuestros seguidores en redes sociales a los maestros de inglés que tenemos un grupo también al grupo de emprendedores que Mariusi también forma parte que también somos una comunidad a todos a todos amigos a los que no son nuestros seguidores pero que ven van a ver este video y que realmente se van a nutrir de las experiencias para todos ustedes gracias a ti gracias a ti Andrés te agradecemos mucho por esta entrevista yo sé que tú también eres un hombre muy luchador muy emprendedor con tu academia con la universidad eres un hombre muy preparado te has preparado un emprendimiento eres un hombre muy echado para adelante y por eso también te admiro no solamente como persona te admiro como profesional eres una persona eres una persona increíble porque eres eres luchador y como el reconocimiento que tú tienes en el área de inglés también a nivel internacional es impresionante como has crecido y de verdad que te felicito porque porque sé que que has luchado mucho por prepararte porque eres un hombre eres una persona muy inteligente así que está pendiente el cafecito y para entregarte las entradas para el 30 de junio apenas ya están listas nos ponemos en contacto para para que asistas a nuestro show con tu grupo de amigos excelente a todos están invitados todos invitados el sábado el viernes perdón 30 de junio a las 8 de la noche dopo décadas con la música del recuerdo de los 70 80 90 excelente marius y gracias por la invitación la deferencia por tus palabras por tu admiración también hacia mí jose cuáles son tus palabras finales para el programa bueno ante todo muchas gracias por la oportunidad andrés gracias gracias por verte nuevamente y decirle a nelson mi querido hermano que siga adelante porque él es un gran músico un gran luchador un gran amante lo conozco bueno desde hermano de toda la vida y marius y la hora también que esa gran receptividad que me dio allá en esta hermosa ciudad Guayaquil 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 y la otra cuando fuimos a la playa la hermana o sea y el grupo de cada día sigan adelante que cada vez lo veo más bonito y mucho mejor esto esto de la música y te extrañamos y te extrañamos porque extraño la flauta transversa en el grupo te lo juro que la extraño a mi me encanta pero yo estoy muy agradecido a ustedes a ustedes dos a Ecuador y esos seis meses que viví por allá lo tengo en el recuerdo y yo espero ir pronto espero ir y sigan adelante porque cada vez lo veo mejor a Nelson perteneció a los terrícolas donde realmente hizo un gran papel y creo que está invitado para una próxima gira y se arriesgó a irse a la ¿cómo se llama? cuando a la separación y emprender a un grupo donde él junto con Mario Ciladora y el grupo completo quieren seguir adelante eso no es nada fácil y eso no llega tampoco que lo que le viene es le está yendo bien si yo el pedacito todas las pequeñas cosas que hacemos para mi son grandes cada paso pequeño para mi es un paso grande a ustedes también le está yendo bien gracias a Dios le está yendo bien yo sé que le está yendo bien y bueno se esperan cosas buenas gracias a ustedes cuando vengas hacemos también un show contigo lo preparamos claro claro lo tendré pendiente un show de salón un show de salón un show de salón gracias a ustedes selecto no muchas gracias bienvenido bienvenido nuevamente José a nuestro país y bien amigos pues terminamos este programa de hoy creo que ha sido pues como todos los programas siempre tratamos pues obviamente de variar el tipo de emprendimiento espero que el día de hoy hemos aprendido bastante sobre música gracias a la a la experiencia y el aporte pues de nuestros amigos musicales no les deseo un excelente sábado gracias a todos que tengan un un lindo fin de semana no gracias de aquí de Ecuador hasta Venezuela todo el mundo que pasen bien que estén muy bien excelente no bueno chao nos vemos chao 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 Gracias por ver el video.